... Así es, somos parte del equipo, estamos acompañando la gestión del intendente desde que asumió, mucho antes también, así que tenemos mucha confianza, sabemos muy bien hacia dónde queremos ir, bueno, se trata de eso, de seguir acompañando a Marcela como jefe de gabinete, a Gustavo, y bueno, y poner un poco más de coordinación interna como para ir logrando los objetivos de acá lo que nos queda, ¿no? ¿Los principales objetivos, desafíos que tiene el área? No, el área es acompañar, nosotros siempre decimos con Marcela que somos como los mascheranos del equipo, es hacer jugar para que todo se pueda cumplir de la manera en que fue programado, y ese es un poco el rol, ¿no? Somos un poco arqueros, somos un poco los cincos, me gusta el fútbol, como verán, así que les voy a traer la anécdota de fútbol, somos también los sutileros porque tenemos que lograr que todos los materiales y las cosas estén, entonces es hacer jugar al equipo para que logre y pueda meter los goles lo más pronto posible, ¿no? ¿Cómo visó el municipal? ¿En qué punto está? ¿Ha provocado conflictos? ¿Cómo va ese tema? La verdad que estamos en una etapa, no estamos muy contentos con lo que venimos logrando, en este momento estamos haciendo todo el reencasillamiento del personal en el nuevo escalafón, como una prueba, el reformulado del escalafón está ahora discutiéndose en el consejo, el 8 de agosto vamos a tener una comisión de economía, ya estamos en los tramos finales y la idea es que se pueda aprobar para empezar a trabajarse directamente con el nuevo escalafón y que se apruebe la ordenanza el 1 de enero del 2023.